Bueno, la situación es complicada. Ignacio de Meneses, Nacho, es periodista uruguayo, está en vivo con nosotros en Montevideo. Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, antes de meternos en otros temas quizá un poquito más tranquilos o más de color, te quiero preguntar por el coronavirus, porque si uno se guía por lo que escucha de los colegas uruguayos y las informaciones como esta que acabamos de poner al aire, ¿están en su peor momento? ¿Ustedes es así? ¿Se vive así? Bueno, depende cómo se mire. Si le preguntás al gobierno, la cosa no está tan mal, está mejorando. Si hablás con la gente de la medicina, el gremio de medicina, se sienten agotados, obviamente, por todo el trabajo que están pasando y por toda la situación. Y obviamente que esto no hace un mes, dos meses. Hace ya más de un año que venimos con toda esta situación. Es normal que se sientan cansados. No nos olvidemos que tienen turnos de hasta 12 horas y se ha visto bastante intensiva la jornada de ellos, con situaciones que el mundo no tiene algo exacto, que el virus se comporte de tal forma, se pueda combatir de tal manera. Es bastante difícil, bastante complicado. Pero a ver, me ayudás a pensar, porque vos sos directivo de un medio importante, sos periodista, o sea, tenés, podés hablarme de los dos lados del mostrador, como ciudadano uruguayo y también como alguien que se dedica a comunicar. ¿Qué pasó en Uruguay? Porque Uruguay venía haciendo todo bien. Digo, a ver, el cierre de fronteras que generó la rispidez con Argentina, de los argentinos que no pudieron ir a veranear allá, terminó siendo una buena medida para preservar a los uruguayos. ¿Qué pasó de estar en un momento donde casi no había protocolo? Te digo porque tengo muchos amigos uruguayos que me decían, mirá Héctor, acá yo salgo, me pongo el barbijo porque quiero, al aire libre puedo estar tranquilo. Y de golpe, muy poquito tiempo, empezaron a crecer los casos. ¿Con qué tiene que ver? ¿O qué crees vos que pasó? Mirá, ni bien arrancó la pandemia, teníamos un promedio de 15, 20, como mucho 30 casos por día. No se salía a la calle, no había nadie a la calle, no había gente en los parques. Y creo que de a poco como que la gente se fue descansando, y dijeron, no pasa nada, 20, 30, fuimos el país con menor índice de contagio, la veníamos llamando bárbaro. Y creo que la gente empezó como en un momento de decir, bueno, esto no me va a pasar. Acá es muy típico en uruguayos, esto no me va a pasar a mí, le pasa a fulano, le pasa a mengano, a mí no me pasa. Desde hace dos meses para acá, empezamos a sentir gente conocida, un primo, un amigo de un amigo, un conocido de otro conocido, un hermano, gente, figuras de los medios, como hace un mes, hoy está haciendo un mes, del fallecimiento de Son Sol, un periodista muy conocido, hace un par de días falleció otro muchacho también de un medio de comunicación muy querido, también por toda la gente. Y eso no ha alcanzado para que la gente tenga miedo, porque si salís, este fin de semana, por ejemplo, fue un fin de semana donde tuvimos temperaturas de 23, 24 grados, y la gente estaba en la rambla, la gente salía para la calle, estaban en las plazas. Sí, capaz, que en su burbuja, con un amigo, con la familia, y un poco distanciado, pero no deja de salir, no deja de andar en la calle, y hoy por hoy ya no se sabe dónde te podés contagiar, dónde viene toda la situación. Es interesante lo que decís, hablar del relajamiento, de la relajación, porque es interesante que lo digas vos y que no lo diga otro. Primero porque nosotros no somos uruguayos, y viste que siempre es como un tema muy susceptible opinar de otra nacionalidad, pero en este caso lo está diciendo vos viviendo ahí. Primero nos relajamos. Como pasó acá también, ojo, como pasó acá, como pasó acá, Nacho. Por otro lado... No, me incluyo, me incluyo. En el principio de la pandemia, no me va a pasar. Son 20 casos, 30, mirábamos al país vecino, y habían 200, 300 personas, 400, y nosotros seguíamos en 20. El tema es que hoy en día ya no nos fijamos en la cantidad de contagios. Hoy, por ejemplo, hubieron 1.631, y es de los últimos siete días... Escuchame, ¿eso es un montón para ustedes o no? Bueno, hemos estado en 3.000 y algo hace unos días atrás. Hemos estado bajando. El tema es que aumentó hoy el caso de muertes, de fallecidos. Hoy pasamos a 72 y veníamos en un promedio entre 50 y 60, que eso es lo que está preocupando. No, sino la cantidad de contagios. Perdona que te interrumpa, Nacho, me parece interesante seguirte y abrir otras ventanas. ¿Cómo es el sistema sanitario uruguayo y cómo está? Es lo que te decía. Según el gobierno, estamos lejos de un colapso. Según la medicina, estamos bastante al borde. Hoy, por ejemplo, estaba mirando los datos, camas en CTI libre, hay 232 camas libres y con respirador 73. Si vos lo mirás frío, decís, bueno, hay 232 camas libres, hay 73 disponibles con respirador. Pero si mañana hay 1.700 casos más, de los cuales 50 van a CTI, como está pasando que hay un promedio entre 50 y 60 que van a CTI, se complica. Entonces, creo que estamos ahí, al borde. Ni estamos al extremo de que no hayan camas, pero tampoco estamos tan tranquilos. No están para relajarse. Oíme, ¿cómo es la situación con Brasil? Porque si bien el cierre de fronteras de Uruguay, incluya Argentina y Brasil, y otros países, con Argentina quizás no estaba el riesgo epidemiológico, que sí con Brasil, por la cantidad demográfica, por la cantidad de pasos ilegales, por decirlo de alguna manera, que hay entre los países, y por la cantidad de infectados que tiene Brasil. ¿Se controla? ¿Se desbaratan pasos ilegales? ¿Cómo está esa situación? Mirá, hasta hace poco, el ejército estaba custodiando la frontera. Muy difícil. Una de las medidas que se tomó hace un par de semanas atrás por la Semana de Turismo fue cerrar fronteras, cerrar los free shop que tenemos aquí en la frontera, por ejemplo, Chui y Rivera. De todas formas, llegaban ómnibus con turistas brasileños a comprar el free shop. Más de 70 ómnibus, de repente, un fin de semana, y eso es un disparate. Y no pudieron ir al free shop, perfecto. Se fueron a otras tiendas que estaban abiertas. Entonces, yo creo que la frontera con Brasil, particularmente, es bastante complicada el control, porque estamos cruzando una vereda. Con Argentina, bueno, tenemos puentes, tenemos otro tipo de barreras que pudieron impedir un poco el paso, tanto para Argentina como para Uruguay. Pero con Brasil está bastante difícil poder controlarlo. Che, un amigo uruguayo me dijo, yo le hablaba de ir a Uruguay cuando se termine todo esto, imaginate, y le pregunté esto, y le digo, escúchame, ¿llevo pesos argentinos? Me dijo, no. Oíme, ¿puedo cambiar pesos argentinos en Uruguay o me dan menos 10? No, creo que está 0.60 el peso argentino. Dios mío, me va a hacer mal. Está bastante difícil. Está difícil, ¿no? Pero no te lo aceptan directamente. Si yo voy con pesos argentinos, lo mandan de vuelta, ¿no? No, te aceptan. No vas a salir favorecido. Claro. Bajo ningún concepto, ninguna, nada. Te vas a tener que traer dólares o ver de cambiar ahí en Argentina algún cambio ya por Florida. Oíme, hablando de ir, hablando de ir, ¿cómo es la situación hoy? Por ejemplo, si yo hoy quisiera ir a Colonia, sé que algunas frecuencias de los ferries están funcionando, no como en la normalidad, pero yo hoy, si quiero entrar a Uruguay, ¿qué protocolo tengo que cumplir? Tenés que ser residente, ¿no? Tenés que ser, este... ¿Sí o sí tengo que tener la residencia o alguna propiedad? Tenés que tener la residencia, sí. Hasta el momento estamos con fronteras cerradas todavía. Bien, o sea que no hay chance de un viaje de un día, de un fin de semana, de nada, de nada. Te digo porque sé que se hacen algunas excepciones, puntualmente se hicieron con artistas que estuvieron y que volvieron, pero quizá tenés que tramitar un permiso especial, ¿no? Tienen que tramitar un permiso para poder venir a trabajar, tiene que presentar la cantidad de días que van a estar, dónde van a estar y una carta firmada por quien lo contrate. Bien, bien. Nacho, antes de despedirte y antes de decirte un chau, quiero pedir a nuestro director, ¿me lo podés poner a Nacho gigante acá atrás? Porque sé que me preparaste algo típico uruguayo, yo te pedí para descomprimir la charla, para no terminar hablando del coronavirus, ¿me das un poquito de gastronomía uruguaya o alguna sorpresita? ¿tenés algo preparado? Sí, bueno, hoy justamente cuando te comunicaste conmigo, estaba al aire en la radio y le decía a la audiencia, bueno, ¿qué es lo que le podemos presentar como algo nuestro? Y me decían, el mate. ¡Uy, qué picante que te viniste! El mate uruguayo, el mate es uruguayo. El colorcito no es muy varonil, ¿no? Porque yo no tomo mate, ese es el tema. Vos no tomás mate, mirá. No tomo mate, pero la particularidad que tenemos acá los uruguayos, ¿vos cómo preparás el mate, Héctor? Uy, me preguntaste algo que yo no sé hacer, pero yo primero, pongo la hierba, le dejo un huequito, tiro el agua caliente ahí y yo lo tomo amargo, como la live, como la vida. Sería así. Sí, así como lo estás haciendo vos, sí. Bueno, está mal, está muy mal. ¿Por qué? La forma que tenemos acá es ponemos la hierba, me dice, perdóname, para pelear, escucha, pará, antes que lo muestres, antes de que nos hagas el tutorial, para pelearte un poquito, porque te venís acá, nos venís a picantear, tengo que decir, te lo no, venís a picantear que el mate es uruguayo, el director del programa me está diciendo, no, pero nosotros tenemos hierba con palo, es distinto, es más difícil para nosotros. Claro, claro, sí, he tomado, he tomado mate argentina. Rompe una danza. Es muy rico, es muy rico también. Lo decís como sobrando, lo decís como sobrando, no, ya es muy rico, pero. Yo tomo mate dulce, por ejemplo, a mí se me va a hacer elegir, entre mate amargo y mate dulce, tomo mate dulce, y cuando cruzo, bueno, cuando podía cruzar a Entre Ríos, Federación, que me iba a las termas, compraba mate, hierba para mate dulce, con sabor a naranja. Ah, mirá, eso es como romper, eso es como piazol al tango en su momento, ¿no? Claro. Lo que me estás planteando, oye, ¿me mostrás el tutorial? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo hay que hacer el mate? Bueno, ponemos la hierba, un poquitito más de la mitad, volcamos el mate, se le pone un poquitito de agua, bien, ahí, se espera que hinche la hierba, esta es agua fría, ¿verdad? Agua fría, bien. Es agua fría, y después, colocamos, ya que lo han dejado destapado, y después le colocamos, agua caliente, bien, y dejamos reposar. Ahí va, ¿cuánto hay que dejarlo reposar? Cinco minutos. Ah, cinco minutos. No mucho más. Bien. Cinco minutos. Bien. Y después le ponemos, para poner la bombilla, tapamos, ¿sí? por el costadito. Como si fuera una palita. Exacto, y ahí está pronto el mate. Ahí está, ah, mirá vos, oíme, y en el caso de que lo quiera dulce, ¿dónde le echo el azúcar? En el hoyito, en el costado. en el hoyito, pero digamos, ¿puedo colocar el azúcar ahora, en este momento? Sí, sí, claro, antes de echarle agua, se le pone azúcar. Oíme, y acá me preguntan también, porque acá son grandes materos, materos viejos, nuestro equipo, ¿y cómo se revuelve? Cuando ya se empieza a lavar un poquito, ¿cómo se revuelve? Siempre en sentido horario. A ver. Claro, sacamos la bombilla, ¿se ve ahí? Sí, levantalo un cachito más, inclinalo para la cámara. Ah, ahí va, sí. Vamos moviendo un poquitito, y ahí lo vas. Siempre de los costaditos. Siempre en sentido horario. He visto gente que te pone la bombilla, sí, que... Bueno, hay una gran discusión con el movimiento de la bombilla, ¿no? Qué bárbaro. Oíme, ¿y cómo me doy cuenta cuando el mate ya está para tirar y cambiarlo, y no se puede seguir tomando porque está rico? Cuando no tiene gusto a nada. Ok. Eso es muy como subjetivo, decís. Porque, Tiago, yo tomo mate, yo ahora no tomo mate por el coronavirus y todo, pero en la época en la que te podías compartir, ahora me vas a mostrar eso, en la época en la que te podías compartir, hay gente que te dice, no, tomá lo que está rico. Sí, esto no tiene gusto a nada. Para mí tiene gusto, porque el sabor es como subjetivo. Hay gente que tiene papilas gustativas distintas, me parece. Bueno, hay gente que le gusta preparar el mate, y el primero se lo toma él. A mí me gusta más lavadito el mate, con la hierba más asentadita, los primeros mates no me gustan mucho. Perdóname, y hay otra cosa, que el que se va mate tiene que saber la temperatura del agua, porque hay gente que te pone el agua casi hervida, que le das el primer sorbo y la lengua te pide, por favor. No, te recordás toda la semana que tomaste mate el lunes. Claro, no solamente que te quema la lengua, sino que quema la hierba también. Entonces, es aconsejable que si lo sacás hervida, le echás al termo, y la dejas destapado, mientras la hierba hincha, digamos. Tomen nota lo que dice Ignacio de Meneses, si están de acuerdo con él, o si no están de acuerdo, lo pueden encontrar en arroba canal 26, arroba canal 26, déjame poner un poquito de pimienta a la charla. ¿Y tenés algo más dulce de leche? Sí, claro, por supuesto. No vamos a mostrarles la marca. Esa marca igual no existe acá, pero por la duda no la mostremos, porque canal 26 sí se ve allá. Claro, se ve muchísimo por acá. Entonces, mostramos esto. ¿Y cómo preparamos? Sí. Galletita y dulce de leche. ¿Se ve ahí? ¿Esa galletita es dulce o es una galletita salada? Es galletita dulce, galletita dulce con dulce de leche. Lo podés poner en galletita al agua. Se está enojando, nuestro equipo se está enojando y me está diciendo que falta que saques un disco de Gardel ahora, para decir que es uruguayo. Bueno, no sé, te puedo mostrar otro disco, ¿es alguien me puede alcanzar otro disco? ¿Qué tenés ahí? Marama, Marama. Claro. Ah, para ver si los pibes los queremos. Marama no es, es Marama. Marama, Marama. Marama, perfecto. Oime, la última. A ver, mostrame el de Marama. A ver, año 2015. Fenómeno, disco de oro. Cracks. Exacto. Cracks. Y vuelve Marama, ya aprovecho la... Ah, mirá que bien, mirá que bien. Vuelve. Bueno, oime, nosotros teníamos y tenemos para siempre a Maradona. No es porque te quiera pelear. Oime, Ignacio, primero te quiero dar las gracias por este contacto, de verdad, hablando totalmente en serio, por todo lo que preparaste, por la información rigurosa, y claramente estamos en contacto para volver a hablar con vos. Quisimos descomprimir un poco la charla, le pedimos disculpas a la gente, para que todo no sea coronavirus, también dar un poquito de color. Espero que se recuperen, que puedan salir de esto, que la vacuna llegue. Y estamos en contacto. Ignacio, ¿cómo te siguen en redes sociales? Nacho de Meneses. Nacho, ahí está, mirá, arroba, déjalo, déjalo ahí, sí, déjalo ahí, arroba Nacho de Meneses, con Z y S al final, ahí te siguen en Instagram. Un gusto, Nacho, un abrazo grande. Para aprender a hacer el mate, gracias Héctor. Chao querido, gracias, una de la mañana, 48 minutos. Bueno, Uruguay, con todo.